Ay, ven amor, ven amor de mi vida Quisiera adivinar lo que piensan las aves Quiero oír el dialecto que hablan las piedras Quiero domar el alma de una flor silvestre Y llegar al fin donde llega la brisa Voy con mi mano a detener el ritmo que mueve al sol Para que mi pueblo sea digno de apreciarlo Y sentirme en la sombra de una luna de papel Quiero abrazarme esta noche sin fin Y saber que me quieres como debe ser Quiero tenerte en mis brazos otra vez Mi novia buena, sencilla y tierna Siempre comprensiva que tanto adoré Quiero dormirme en tu pecho de miel Que ruede el mundo sobre un paraíso Que desprendan aromas las flores secas Que mundo tan solo con sueños de cenizas Que no puedas hablarle o decirle a tu alma Como vivo yo Inspirado al dolor Por quererte mujer así como quiero a mi madre Por tu amor ser así Lejos de mi siempre estaré Música Música Quiero ver como se escapa la luz de la noche En donde acumula el tiempo los días que pasan Quiero revivir en el misterio de la muerte Música Y yo estaré oculto dentro de tu alma tierna rosa Voy a partir en centenares como los rayos del sol Lo alarde de esta angustia que me tiene desecho Y sentirme en la sombra de una luna de papel Música Si mi voz suena en tu oído como un volcán Quiero la erupción para llegar hasta tu alma Necesito el sol que riega tu mirar Para no llorar Al margen de las nubes que siguen del invierno El llanto de un pozo Por que no vuelves pedazo de mi Si me adorabas como el mar por sus playas Que era todo lo dulce que siempre hablabas Música Y mientras yo aviznaba se mojaban tus palabras Para decirme adiós Mientras mi vida se la llevaba el viento Iré a donde estés Por quererte mujer así como quiero a mi madre Por tu amor ser así Lejos de mi siempre estaré Música Música Música